¿Vale? Mira, ¿dónde? Si hay una baraja ¿Ven? Normal Aquí Voy a cortarlo cuantas veces, ¿eh? Para que se quede todo bien cortadito Bien hecho, y ahora quiero que elijas Una carta, la que te quede de aquí, ¿vale? ¿Esa? Vale Pues mírala ¿La has mirado? Bien Pues ahora voy a hacer un corte La voy a coger y la dejo aquí en el centro, más o menos, ¿vale? Voy a dejar toda la baraja entera Y voy a cortar unas cuantas veces Para perder la baraja, para perder la carta, ¿vale? ¿Te acuerdas de ella, no? Bien Voy a barajar un par de veces Ahí, que se me esté bien Una vez más Bien Y voy a hacer un par de cortes Para que se pierda el toya Bien, ahora yo te enseño una carta ¿Esta es tu carta? No ¿No es esta? ¿Seguro, eh? Sí Ah, bueno, claro Es que puede ser también Que no haya hecho el corte perfecto Hago así Por aquí Por aquí Y por aquí Ahora sí Ahora sí hago esta Ahora sí No, tampoco ¿Tampoco es tu carta esta? ¿Seguro? Qué raro A ver, un momento Quiero que te concentres bien en esta carta, ¿eh? Y en la carta que tú Has elegido ¿Te acuerdas cuál, no? A ver Voy a hacer un, dos Y esta ¿Qué?